Muy buenos días, tardes, noches amigos animaníacos Ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de Globoflexia Aquí hablando para todos vosotros Soy José Luis Oladana o Ferris el Mago Como bien me conocéis muchos Y hoy vamos a hacer una ardilla llamada Scrat O Scrat, eh, Scrat, sí Mira, esta, esta, la de edad de hielo Esta, ¿se puede hacer con globos? Sí ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Pues primero necesitas un globo de color amarillo, naranja, un globo Y esperas un momentito y te enseño cómo hacerlo ¡Hasta ahora! Bueno, antes que nada vamos a coger nuestro globo Ya le he cogido amarillo Al final me he decantado, me he decidido por el amarillo para hacer nuestro Scrat Y vamos a proceder al hinchaz A ver Sí, lo sé, he cambiado de... De hinchador porque el otro Llegó el momento que dijo Se acabó hasta aquí Y se quedó muy viejito Y le he tenido que cambiar Aunque me gustaba más el otro, ¿vale? Vale, perfecto Esto lo dejo por aquí Voy a dejar cinco dedos, ¿vale? A ver, un poquito más Por ahí, perfecto Genial Nuestro truco para poder atar bien Atamos Y ahí nos queda Vamos a chuchar un poquito para que se vaya todo el aire Y nos quede un poco blandito ¿De acuerdo? A ver, primero Vamos a hacer Esto no sé si os acordáis De meter el dedo Coger aquí el nudo Y hacer un giro Así Que sea pequeñito Ahí Ahí Esta va a ser nuestra nariz Que se vea bien Así Perfecto Achuchamos Cuatro dedos Hacemos la salchicha Ahora Dos dedos Y hacemos una pelotita Otros dos dedos Y una pelota Igual que la anterior También queremos que sean Un poco blanditas Que no estén muy duras Sean así iguales Esto Vamos bien Ahora Doblamos aquí Y juntamos estas dos pelotas Ya tenemos los ojos del scratch Seguimos achuchando un poquito Vamos a coger Tres dedos Vamos a hacer Una salchichilla Este blandita Y esta salchicha Vamos a hacer un pellizco O una oreja de oso Así Perfecto Y esta la vamos a poner Para hacer Así Seguimos achuchando Vamos a hacer Otros tres dedos Otros tres dedos Que va a ser nuestro cuello Cuatro dedos Doblamos aquí Aquí tenemos ya Nuestras manos Seguimos achuchando Y ahora vamos a hacer Un giro Para eso Vamos a coger Cinco dedos aquí Aquí giramos Que van a ser otros Seis, siete dedos Que veáis Cinco de cuerpo Cinco, seis, siete Siete dedos Más o menos Aquí giramos Perfecto Y vamos a meter Las patas delanteras Las patas delanteras Aquí Lo echamos bien Doblamos la cola hacia arriba Así Cogemos un rotulador De color negro Y vamos a pintar Los ojos Para ello Vamos a hacer Dos C's Y yo he cogido Uno de estos Permanentes cuadrados Y vamos a hacer Una C aquí Así De sanchas Y otra C En el otro Así Que se vean bien Así Y en la nariz También Vamos a pintar Un rotulador Genial Pues ya tendríamos Nuestro scratch A ver Que os parece Está curioso Que lo queréis así En plan Una rilla Pues nada Ya está Le soltáis Y fuera Le podéis poner Una nueve Le podéis poner Que agarre Lo que queráis Por ejemplo Yo no sé Viste el que me encontro aquí Se escapa No, mira Que coja el rotulador A ver Se escapa Está vivo Le deja el rotulador suelto Esta noche Y se me ha ido De fiesta Así que La barra El rotulador Y mirad Un scratch Muy chulo ¿Qué os parece? Está curioso ¿Verdad? Bueno Por ahí Le dejo Si os ha gustado Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darnos un like Suscribiros Y todo eso que se dice Y si queréis Que hagamos algo Así Un poquito específico Nos lo ponéis En comentarios Y otra cosa más Si queréis Que veamos A cualquier cole A cualquier centro cívico O lo que sea Simplemente Nos podéis mandar Un email Aquí O visitar la web Si os habéis perdido Algunos de nuestros episodios Y poco más que decir Que esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana Ferris el Mago Y nos vemos en los videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!